Por acá andamos chicos, estrenando sartén Estoy haciendo el huevito, a ver qué tal queda, a ver si se pega, a ver qué pasa Y me lo voy a acompañar con el pancito que nos dieron ayer de Texas Roadhouse Así que eso es lo que voy a desayunar y ahorita pues vamos a hacer un cafecito Terminamos de grabar mis chicos, ya quedó mi video Y nada, vamos a recoger porque resulta y acontece que esta que está acá, sí se va terminando Sí voy a terminar yendo chicos, para qué les miento, no voy a poder dormir sin Peter en lo absoluto Y de paso esta cama es grandísima, entonces no creo que aguante Y yo estaba como que bueno me voy a quedar hoy sola y si no pues me voy para Orlando Pero entonces dije pero qué estupidez, mejor me voy porque yo sé que no voy a aguantar Mejor me voy y así nos vamos a un solo carro y no andamos en dos Así que nada, estamos recogiendo, vamos a irnos Pero como les digo terminé de trabajar Lo que voy a hacer ahorita es que voy a meter todo esto en una bolsa Porque nos lo vamos a llevar para lavarlo allá Porque bueno, se acuerdan que les dije que el agua de aquí no está del todo todo bien Entonces para lavar cositas blancas no quiero Así que por eso no hice mi cama, voy a meterlo todo en una bolsa Y chicos me gustaron bastante las uñas Me gustó bastante ese color que utilicé de Milky Way Porque cuando te lo echas no te deja líneas Yo he comprado tantos en Amazon y siempre me dejan líneas feas Que termino colocándome tantas pero tantas capas que queda horrible Este me encantó Les voy a dejar un cupón de descuento por si están interesados Y déjenme decirles el color Miren, este fue el color que yo estuve utilizando Y se llama Each Day De verdad, de verdad me gustó bastante Y creo que no me salió mal las uñas para que mi máquina ya no funcione La maquinita esa rosada que había comprado, ¿se acuerdan? Ya, o sea, se me jodió horrible Y creo que pues me quedó bien Y nada, lo estuve mezclando con este muy poquitico O sea, casi nada en la brocha para que me diera un poquito de colorcito medio pinky Y no fuera todo, todo Milky Way Así que este también lo estoy utilizando Y se llama Floating Me gustaría un poquito más como transparentoso Si encuentran uno un poquito más transparentoso se los recomiendo Pero si no, este también está increíble Ay, miren, ahorita que estoy empacando Se me olvidó decirle que esto no me gustó para nada O sea, cero Cero, cero, cero Me gustaría probar el que no es vegano A ver qué tal Pero este personalmente no me gustó mucho Lo que sí me gustó es que tiene bastante como Si pica También me gustó que tiene como pastica en la parte de adentro Pero como tal, chicos No fui fan para nada Bueno, ya nos vamos, chicos Yo creo que voy a llegar a editar Pero yo creo que no va a dar tiempo Porque vamos a llegar casi a las 3 de la tarde Así que no les va a poder subir video Y va a ser el tercer día Porque no les subí el sábado ¿Por qué no les subí el sábado? Ah, porque nos vinimos Luego no les subí el domingo Porque era súper bobo Y pues ahorita nos vamos para allá Así que no les voy a poder subir video Y hoy yo tengo un hambre ¿Tienes el teléfono de trabajo? Sí Tengo una ansiada Esta vez traje el teléfono del trabajo Porque a veces quiero hacer cosas Y no puedo porque o tengo que dejar mi teléfono O tengo que quedarme Entonces pues necesito el otro teléfono Para que si tengo que hacer algo Y si está subiendo video Puedo salir y dejar ese teléfono sin ningún problema Pero no, vamos para Orlando Bien cargados como siempre Wow, adivinen qué vamos a comer Popeya Popeya, chicos Porque tenían una promoción en el app Siempre bajen el app, chicos Y van a haber promociones y así Entonces ya lo ordenamos Solamente tenemos que ir a buscarlo La comida de Peter Que normalmente vale como 6 dólares ¿Verdad? Salió gratis Que es el chicken sandwich que le gusta Y yo por supuesto Wings Así que Uy, qué delicia Pero vamos a comer en el carro Chicos, hay un viento Hay un ventarrón horrible Pero yo creo que Me va a caer un palote de agua El día de hoy Pero ya llegamos A la casa de Orlando Oh my God, miren Yo creo que no lo pueden ver Porque como la cámara Tiene estabilidad No lo pueden ver Ni escuchar mucho Porque tengo el micrófono Les voy a mostrar mi outfit Aquí afuera Ya que aquí hay un espejo Así andamos el día de hoy Cómodas Cargo esto Que este es de Forever 21 Mis sweatpants Y mis zapatos estos de New Balance Que por cierto Ya los otros me van a llegar Creo que dice Que el jueves me llega Así que Nada Espero ese si me sirva Pero Nada Ahora les puedo hacer Outfit check Aquí afuera Ya Pirito anda Retocando los últimos detalles ¿Verdad Baby? Sí Que se acuerdan Yo dejé todas las esquinas Esas Y él lo está haciendo Y también Va a pintar la puerta Esta que está acá Y bueno Falta el garaje Pero él tiene que arreglar Esa puerta Entonces No sé qué va a hacer ¿Qué vas a hacer Baby Con el garaje? Tengo que limpiar las garajas Pero necesito pintar esa puerta Primero No se ve tan mal ¿Verdad Baby? Sí Y tengo que ver En la parte En la parte En la que le añadiste Y bueno Mientras Pirito anda Allá afuera Yo estoy aquí Tratando de imprimir Las fotos Para los cuadros En CBS En CBS Me agarré uno gratis Utilizando el app De Rakuta Bajo en la cajita de información Les voy a dejar el link A mí personalmente Me gusta Y este mes Me llega Nos voy a mostrar Me llegan 400 y pico de dólares Para que ustedes vean Que no es mentira Los voy a mostrar Miren Ya me mandaron Ni me acordaba Yo dije Ah yo sé que me lo van a mandar Pronto Pero ya ni me acordaba Pero me lo mandaron Por cheque Espero que sea Para esta casa Pero me lo mandaron ¿Cuándo? El 9 El 9 Ah cayó Fin de semana Bueno la cosa Es que nosotros Vamos a estar aquí Eso es lo bueno Que vamos a estar aquí Toda la semana Entonces si me lo mandaron Para acá Tengo que revisarlo De la dirección Porque a lo mejor No lo he cambiado Pero me va a llegar Un cheque De miren 496 dólares Utilizando El app De Rakuten Chicos Yo lo utilizo Para muchas cosas O para la mayoría De las cosas A veces se me olvida Pero normalmente Siempre lo utilizo Entonces tienen Temun Nike Samsung Ulta Tienen un montón De tiendas Que puedes utilizar Y pues vas Canjeando puntos Y así Por lo menos Ahorita en CVS Voy a ordenar Las fotos Y tienen un 10% O sea me van a devolver Un 10% De lo que yo haya gastado Obviamente a mi no me están pagando Por esto Pero lo estoy Compartiendo con ustedes Especialmente Ustedes son como yo Que yo soy una persona Que hago todo en línea O sea yo prefiero Comprar todo en línea Que ir a la tienda Entonces si ustedes Son como yo Que compran más que todo En línea Esto está buenísimo También ellos Los pueden utilizar En tiendas Pero no tienen Tantas como Marcas Tantas tiendas Para utilizar En la tienda física Así que bueno Si quieren revísense Voy a dejarles el link Abajito En un comentario Fijado Por si están interesados Pero si yo ando en eso También estoy arreglando Pues un video Patrocinado Que tengo que entregar Entonces a ver Que más le tengo que arreglar Y así Pero sí Déjenme Sigo imprimiendo O haciendo esto Para lo de las fotos Hello Buenos días Con este pelo de loca Que me acabo de levantar Ahí pueden ver Ustedes ya Oh my god Me va a salir una pepa aquí Que me duele Pero es interna Uf Me duele Bueno yo ya ni les grabé No hay mucho que grabar No hay mucho que grabar Honestamente Peter se está enfocando En arreglar el garaje Que por cierto Lo he arreglado bastante 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 Les voy a mostrar Bueno obviamente Se va a limpiar Y se va a arreglar Todo bastante bien Y bueno esto está aquí Porque está revisando A ver qué sirve Qué no sirve Qué tirar Qué no tirar Esto lo va a tirar Entonces ya se va a enfocar Como que acá En eso Que ahí fue donde sacó Las cositas negras Que ustedes ven ahí No sé si él va a dejar esto O probablemente se lo vaya a llevar Yo creo que se lo va a llevar No creo que lo deje ahí Porque es para colocar herramientas Y así No sé pero en eso anda Este carro Bien limpiecito Lo tiene que mover Obviamente se pone así Porque Primero aquí se empolva mucho Y segundo porque Como tenemos la lavadora Y la secadora aquí Pues es del polvo Esto también lo tiene que mover Él anda en eso Anda revisando Qué necesita Qué no necesita Y ya pues la casa Estaría lista Aunque la casa Él ya la puso Para que se rente Así que Cuestión de esperar Y aprovechar que Pues estamos aquí A lo mejor que venga alguien Para mostrarle la casa Y así Pero nada chicos Voy a desayunar Vamos a desayunar Tengo que ir a comprarle comida A mis loquillos No comida Sino para hacer Y se lo tengo que hacer aquí Porque aquí Yo dejé el arroz integral Y dejé los vegetales Que normalmente le he hecho Entonces tengo que comprar Varias cositas Para poder hacérselo Porque ya no tienen nada de comida Y le he estado dando La comida esa que le compro Que es así Que le compro a veces Saben en public Eso es lo que le estoy dando Por lo menos les cae bien Así que Chévere Hoy me llegaron Mis zambas Nuevamente Que pedí Espero y aspiro Que este sí me quede Todavía no he ido A devolver el otro Porque tengo que ir A imprimir El label Así que tengo que hacer eso Quedaron mis cejas La verdad es que Me gustó bastante Sí al principio Sabía como que Oh my god Que gruesas Te las hiciste Pero miren Ya después de caída Me gusta como Quedaron porque Creo que les había comentado Yo siempre tengo un pelito Acá que se sobresale Ella me lo estaba haciendo Como un poquito más fina No esa parte Sino como aquí Entonces era como que El pelito se veía así como Si ustedes ven mis videos Se nota En mis videos Siempre que les hablo Tengo como una ceja Que aquí se sale Y aquí como que no tengo Y aparte Ya se me estaba como que Cayendo muy muy rápido El color que yo tenía Que me lo haya puesto así oscuro Nuevamente pues está bien No me molesta Pero personalmente Pues me gusta más Cuando uno tiene el pelo negro Tiene las cejas un poquito más claras Pero bueno Ese color no me duró Y obviamente está más clarito Que el color De mi cabellito De mi pelito Y así Pero Si así quedó Ahora si Me gusta Porque les digo que Este estaba así Y este estaba muy Muy como Parchudo Como que le hacía falta Bastante Porque obviamente Como les digo Ya se me estaba cayendo Y nada Así quedamos Love it Love it Love it Pero bueno Vamos a desayunar Vamos a hacernos algo rico De comer Oh my god Está demasiado freo Pues voy a salir Tengo que ir a comprar Como les digo Comidita para mis bebés Estoy viendo a ver si lo ordeno O de verdad Voy Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Bueno no Yo creo que en realidad voy a ir Porque quiero pasar a BJ's Porque en BJ's La carne sale más barata El pollo sale más barato ahí Porque vienen más onzas Vienen más libras Y la leche también está más barata Ya Bueno vamos a ver Obviamente ustedes Me van a acompañar El día de hoy Bueno nos vamos señores Pero me voy a parar ahorita En el correo Porque según Llegaron mis zapatos Espero que esta vez Estos zapatos Sean la talla Correcta Y bueno todavía Tengo que devolver aquel Que no lo he hecho Honestamente Pero Peter tiene que devolver Algunas cosas en UPS O sea Al Amazon Entonces a lo mejor Imprimo la cosa ahí Y después dejo esto Porque este lo tengo que dejar En FedEx Pero bueno Vamos a pararnos A buscar mis zapatos Espero que Si sea la talla correcta Y para donde vamos Estaba pensada Ir para Walmart Pero creo que voy a pasar A Target Mejor Comprar algunas cositas Estoy pensando Porque Bueno Los perritos todavía Van a tener comida Para mañana y pasado Porque obviamente El Target que quiero ir No me queda En la posición Del BJ's Entonces No sé si Cuando vayamos Para Home Depot Que Peter quiera ir O que necesite ir Ir juntos Y yo pararme ahí Y comprar Pues lo que necesitemos Comprar Pero Nada Vamos a Bajarnos aquí Déjenme pararme Más metida aquí Para poder mostrarles Y no estar en el medio Pues De la calle Ok bueno Vamos a ver Si Estos me van a quedar Esperemos que sí Porque Yo ando En Medias Y chancletas Pero las chancletas Están todas manchadas De pintura Porque son las que Estuve utilizando Para pintar Es que bueno Esperemos que sí Me funcione Sí me sirva Vamos a ver Oh sí Estos sí se ven Muchos más pequeños Como les digo Son los Zambas Me gustan mucho Están cómodos Aunque leí un comentario Que me dijeron Ay Peter tiene razón Son feos Y no están cómodos Para mí personalmente Sí lo siento Que están cómodos Y los estuve Ay ahora sí Yes Es que este era el que yo tenía Es que yo no me tenía Que haber guiado Por la size Que decía woman Me tenía que haber guiado Por la talla De niños Porque obviamente Esto es un zapato De niños Yo lo estuve agarrando En talla 5 Normalmente soy talla 5 Que talla 5 Sí es talla 37 Para que lo tomen En cuenta Así que ahí está Sí me sirven Sí me quedan Perfectos Lo bueno es que Estos son de cuero Normalmente Si ustedes no saben Los zapatos de cuero Normalmente tienden a Estirar un poquito A medida que vas caminando Con él Pero estos me funcionaron Bastante bien I love them I love them Love them Love them Y yo los quería De este color No los quería en negro Yo no soy muy Muy fan De los zapatos Como negros Completamente No sé Yo para mí Siempre siento Que el blanco Te combina Como que más Con muchas cosas Oh Dios Sí Ahora sí Yes Ahora déjenme quitar Aquí la etiqueta Yo estaba como que Oh my God Ojalá me quede Porque si no Me voy a tener que Volver a la casa Y ponerme mis Otros zapatos Mis New Balance Porque no iba a andar Como que con medias Y chancletas No sé Nunca Nunca como tal Salgo así Talla 5 De Big Kids Que es talla 37 En zapatos De mujeres Yo normalmente Utilizo Talla 36 Y medio En sandalias grandes Y en zapatos cerrados Siempre agarro 37 Porque obviamente Uno se pone media Entonces Siempre las agarro Un poquito Más grandes Love them Ahora les muestro Mi fit Aunque no es que ande Muy wow Pero se los muestro Ya saben que Como tenemos el vidrio Ahamado Ahora los puedo mostrar Miren Peter ya tiene comida Él tiene chipotle Porque un amigo Bueno ayer Vendió varias cositas Y regaló también Varias cositas Y ese amigo Al que él le regaló Cosas Le preguntó Que si quería chipotle Así que él tiene Chipotle para comer Yo voy a ver si A lo mejor me agarro Un chipotle también No sé Wow chicos Me acabo de dar cuenta Que no me traje mi teléfono Así que me tengo que doler Porque No vaya a ser que No nunca sabe ¿Verdad? Sin el teléfono Si no Menos mal que No estoy muy lejos Y menos mal lo pensé Ahorita Pero bueno Vamos a ir a Buscarlo Llegamos a Target Vamos a hacer Nuestro pequeño Mercadito Que vamos a hacer Las cositas Que vamos a comprar Que son muy Muy poquitas Pero Bueno Bueno ya saben Que me gusta Pasar por acá A ver que tienen De nuevo Pero No hay así Nada nuevo Esto ya estaba Todavía está ahí Ok Bueno Vamos a hacer Nuestras compras Miren aquí Les muestro Ando con este Suetercito Los pantalones Estos son de Shane Que los lavé Y bueno Los zapaticos Que la verdad Me encantaron Así que así andamos Súper sencilla Ando viendo aquí La ropa A ver Que tienen De chévere Le voy a agarrar Esto a Peter Porque Ha estado Con Una gripa Bueno no es gripa Le está dando Mucha alergia Porque Ya No estamos Como en Pauling season Pero las hojas Pero sé Bastante Y él me lo mostró Yo le digo Yo le dije Baby no estamos En Pauling season Y él me mostró Así que le voy a llevar Uno de estos Y ando viendo Aquí miren Ahora todo el mundo Anda loco por estos Antes eran los Standy Ahora todo el mundo Anda loco por este Simple Modern Tan cute Está lindo Y es como un poquito Más chiquito A pesar que es de 40 onzas Y también el precio Es mucho más económico Bueno aquí llevo Algunas cositas Estas no son orgánicas Pero bueno No tienen Entonces ahí Bueno ustedes saben Que la banana Siempre la compro Orgánica Porque el precio Es igual O sea es un poquitico Llevo aquí Naranja Orgánicas Allá llevo Como un suetercito Pero quiero que me digan Cuánto vale No tiene precio Y voy a llevar Un yogur de estos Para tener algo En la panza Para tomármelo Voy a ver Cuál me llevo Bueno Ya nos vamos Chicos Voy a llevar Estas cositas Nada más Toca devolverme Chicos Porque se me olvidó Comprar papel toalé Y no tenemos nada Y Peter Con esta gripe O con lo que tiene La alergia Esta Necesita Y se murió Así que tengo que devolverme Bueno chicos Nos vamos De acá Hice una Hice una orden En chipotle Así que lo voy a ir a buscar Porque como Peter Va a comer chipotle Pues dije Bueno voy a hacer Una orden también Y comemos lo mismo Así que voy para allá Pero en este tengo que bajarme Este no va a ser el otro Porque como estoy en otra vía Entonces pues me tocaría bajarme Pero nada Voy para allá Ah ya me estaba tomando mi yogur Y me lo terminé de tomar Yo creo que de luego Me lo terminé de tomar Paulex Voy a pasar a chipotle chicos Porque hice una orden también Para comer chipotle Ya que Peter Fue a comer chipotle Solo que voy a ir a este otro Que este otro es O sea me tengo que bajar Pero como estoy en otro lado O sea como que no en la posición Del que normalmente voy Que no me toque bajar No puedo ir para eso Mira me quería comprar fresas Yo me acuerdo que en Aldi No siempre tienen Pero a veces tienen Tienen fresas orgánicas Y por un muy muy buen precio Aquí tenía Pero estaba demasiado caro chicos O sea 6 dólares El cosito ese Está más barato hasta en Paulex Que aquí en Target Y bueno No solamente eso También estaban como feas Estaban como podrías Ya ven que las cosas orgánicas Como no le ponen Conservativos Ni nada de esas cosas Pues se dañan Un poquito más rápido De lo normal Así que no es bueno Como que comprar Demasiado Saben Es mejor comprar De a poco Que si se acaba Pues vuelves a ir Y vuelves a comprar Pero nada Voy para chipotle Aunque no tengo Como hambre Porque me estaba tomando Ya un Un yogur Pero no me lo terminé de tomar Así que Probablemente me lo terminé De tomar ya después Ya llegué a casa Y miren Peter está pintando La puerta Oh, déjame Progreso Sí, porque te lo sandé Miren que lindo Se ve muy lento Porque lo sandé Y luego Lo corté todo Y luego Wow, baby Y luego había Unos dedos Hubo como 4 dedos Y yo fijé Todas las dedos Sí, miren Wow Se ve bien, ¿verdad? Muy bien Al principio no nos gustaba El color, ¿verdad? Pero como que Se ve bien Como que la puerta Estaba bien En condiciones Se ve muy bien Porque combina con eso Vean Mira cómo lindo Se ve bien Muy lisito, ¿verdad? Bueno, yo ya voy a comer Chicos Peter dice que va a terminar La puerta Que bueno Ya casi lo va a terminar Pero yo tengo hambre Así que si están comiendo Muy buen provecho Terminamos de comer Chicos Y Peter, bueno Terminó de pintar la puerta Quedó bien linda Bien lisita, baby No como esta Que Yo no me aguanté Yo la pinté así, ¿verdad? Pero ahorita Le está arreglando Sí, quedó bien bonito Ahora le está arreglando Aquí Entonces va a poner Como una Una madera En esa parte Pegarlo así Para que se vea bien Mira, baby Aquí no pintaste Mira, baby Así que en eso anda él Con su máquina nueva ¿Verdad, baby? Y tú qué loco Loco, lococho Y esta Corita Miren, Corita Es un perro de verdad Ella Tú le tiras esto Y ella lo busca Miren, le voy a mostrar Cora Me estás haciendo quedar mal ¿Qué pasó? Peter se lo tiraba Y lo agarraba Y ahora que yo se lo tiro No No lo busca Vamos a ver Cora, ¿qué pasó? Miren, vamos a ver Si lo voy a buscar Ah, sí, sí, mamá Me estabas haciendo quedar mal Bueno, me hizo quedar mal Porque Cuando Peter se lo tiraba Ella lo agarraba Y se lo llevaba otra vez A mí no A mí no A mí no Hey, papá 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 Papá, te amo Hey, mamá Te amo Miren, Peter ya cortó el pedazo Miren, esta Es a un ángulo Y tiene todo esto ¿Ves? Es a un ángulo Muy custom Pero ya va Queda así de grueso Así Y luego tengo que Lo fixo Sí, esto va a cerrar Y luego Párate Y eso es Y como si nada Lo hubiese pasado Perfecto, baby Wow Buen trabajo ¿Qué piensas de eso? Lo amo Por cierto, chicos Se me olvidó decir Reyes, Felicidades de San Valentín Espero la hayan pasado bonito Con su familia Con sus amigos Con sus perritos Con quien ustedes Las haya pasado ese día Ustedes saben que Bueno, Peter y yo Ya lo fuimos a celebrar El domingo Este sería ya nuestro San Valentín Número 9 Porque en abril Cumplimos 9 años De estar juntos Imagínense ustedes Pero bien Les quiero mostrar Lo que agarré en Ross Lo agarré ayer Pero ayer no estoy grabando Entonces no les mostré Pero bueno Ahorita ya saben Que está haciendo frío Sobre todo en la finca Siempre hace más frío En la casa Siempre tenemos en aire A todo lo que da Y después hace más frío ¿Se acuerdan ustedes Que yo hice una orden En Shane Una vez De puros suéteres Que decía que si Chicago, California Florida Ta, ta, ta Y al final Yo terminé volviéndolo todo Porque no soy tan fan Del material De poliéster Me gusta más Que sea a lo mejor Como una mezcla Entre algodón Y poliéster O que sea de algodón Pero 100% poliéster Por lo general No me gusta tanto Porque no lo siento Como tan Como tan suave Entonces al final Los terminé devolviendo Y bueno Cuando fui a Ross Vi unos cuantos Por lo menos Este que cargo Es de Ross Y me gustó bastante Y dice pues California Y el color Pues ustedes saben No tengo que ni decirles Porque ustedes ya saben El color Amé demasiado Y aparte Bueno ya ven que Elegí algunos Sweep Pants de Shane Y pues no le tengo Como conjunto Y bueno dije Bueno voy a comprar Algunas Para combinarlo Y me gusta porque El California este Es del color pues Cremita Que ustedes saben que Amo Que amamos Y que me encanta Así que ahí está Este lo compré Este lo compré En M Para que me quede así Oversize Siempre me las agarro O M o L No tengo problema En cualquiera de los dos Pero obviamente Hay algunos Que pueden ser ese Pero son oversized Entonces todo eso Tienes que ver Depende como a ti te guste Y bueno agarré este Que este fue el que vimos En Target Se esperan que les dije Que no tenía precio Y lo agarré Y también dice California No sé Todos dicen Por alguna razón California Dice en la parte de atrás Pero el color Ya saben Amamos Así que Por eso lo agarré Y estos son mezclados Son 60% algodón Y 40% poliéster Que como les digo Me gusta que sea así A veces no me gusta Que sea 100% 100% algodón Porque a veces El algodón también Puede ser un poquito Como no tan suavecito Entonces bueno Me gusta también Que sea como combinado Entonces agarré este Este por lo menos Lo que les digo Este es grandísimo Es que yo no sé Si esto es de hombre Yo creo que no Yo lo vi en el lugar De mujeres Pero esto es como Un oversized Porque es talla S Y de verdad Me queda Como si fuera Para mí Un L Pero nuevamente Les digo A mí me gusta Que sean así Oversight Así que no tengo Pues problema Ninguno Y bueno Como les digo Este voy a comprar en Ross Este voy a comprar en Target Y aquí Compré otras cositas En Ross El suéter que cargaba Esta mañana Es de Ross Déjenme buscarlo Lo que pasa es que Lo lavé Porque yo de inteligente Estaba lavando los platos Esta mañana Y lo ensucié todo Entonces aproveché Que estaba lavando ropa Lo metí a lavar Así que si lo ven arrugado Es por eso Traté de sacarlo Y doblarlo de una vez Pero de todos modos Se dobló Pero bueno Este también Lo agarré ahí También dice Los Ángeles, California Este creo Si no me equivoco Tiene más algodón Que poliéster A ver Siempre les reviso La etiqueta Si este tiene más 80% de algodón Y 20% de poliéster Que me gusta Honestamente Que tenga un poquito Más de algodón Aunque bueno Estos también Tienen un poquito Más de algodón Pero este tiene más Y me gusta más Como el look Como el material Se ve mejor Pero si lo tuve que Meter a lavar Porque se me manchó Así como de fucsia Y yo como que Vamos más de cara No puede ser Pero se me le quitó todo Y este es talla XL Pero como era el único Que había Entonces dije Bueno X No me importa No me importa Porque ya saben Me gusta ese look Así grande Bueno ya pueden ver Los colores que estuve Eligiendo Mis colores favoritos Aquí agarré otro Y este Este creo Si no me equivoco Es la misma marca Que este que cargo Puesto Este lo agarré En talla M O L No me acuerdo Creo que es talla Ahí Bueno no me acuerdo Creo que es talla M También lo vi en L Pero como este M Me queda bien Así como me gusta Pues dije bueno Voy a agarrarlo En M Y está bien No pasa nada Y como no es 100% algodón No se va a escoger tanto Lo que sí es que el algodón Tiende a encoger un poquito Entonces Lo bueno es que este Como es mezclado Y algo que me gusta A diferencia de este Es que Esto es Esto es literalmente Como cosido Ahí Entonces cuando lo lavas O cuando lo metes En la secadora No se va a dañar A veces tan feos Como estos que suelen dañarse Porque este está puesto ahí Y me encanta Porque el color está Bello Y aparte me gusta El color Verde Que está ahí Y bueno también De California Porque dice Malibu Así que Agarré este también Así que agarré este también Aprovechando que Nuevamente les digo Los B De los colores De mis colores Que me gustan Pero agarré varias franelitas De estas Así Cómodas Súper chévere Y este Bueno Si hubiese un poquito Más pequeña Lo hubiese agarrado M Pero solamente Lo tenía en L Y nuevamente también Hice Los Ángeles Y está nuevamente Como le digo Cosido ahí Y eso que me gusta Bueno agarré este Así también Son puras franelitas Y Peter me dice Que cuál es mi canción Favorita de Nirvana Y yo le dije Que pues No sé Pero atrás está Las canciones Saben que lo agarré Porque me gusta Como este Print Así como que Medio como lavado Y como tenía El 93 ahí Yo dije Bueno lo voy a agarrar Porque pues obviamente Yo nací en el 93 Para las personas Que no saben Tengo 30 años Señores Y por último Agarré este Lo agarré Y me puse a pensar Y este será Como de mi estilo Pero como estaba En oferta En 5 dólares Yo dije Bueno Lo voy a dejar Para que lo voy a devolver Ahí me lo pongo Chévere Ah bueno Tengo como una gorra Que es como de este color Que por cierto Lo traje Que por cierto Lo traje Entonces No me lo puedo combinar No hay nada Entonces Nada Este lo agarré ¿En qué talla? Todos los agarré en large Si no me equivoco Si todos los agarré en large Porque los quiero utilizar Así todos Oversized Siempre pues he estado En esa moda De utilizar cosas Oversized A veces pues me pongo Mis panellillas pegadas Y así Eso fue lo que estoy agarrando En ross Ya vamos a comer chicos Me hice un steak Arroz Frijoles Y bueno Vegetales ahí Peter se va a comer Mi chipotle Que me sobró Así que se están comiendo Muy buen provecho Me di un baño chicos Y ya estamos listos Para acostarnos Peter no pudo hacer mucho El día de hoy Porque ya ven la alergia Que tenía Horrible Hasta que le traje El Mucinex Creo que se llama así Es que se empezó A sentir mejor Pero entonces también La medicina de la alergia Y todo eso Lo tuvo pues cansadísimo Así que Hizo lo de la puerta Y ya mañana pues va a seguir En el garaje Lo bueno es que adelantó Bastante ayer Entonces pues No es que hace falta mucho Pero nada chicos Me voy a pasar a despedir A ustedes Gracias por estar aquí Gracias por el cariño Como siempre No olviden comentar aquí abajito Darme like Compartir al video Porque saben que eso Me ayudaría muchísimo Les mando un besote Llegan donde querían Y nos vemos en el vlog De mañana Bye